Llegamos a Luján y se lo mostramos en este video. Y seguimos. Bueno, nos encontramos en Luján. Así la basílica que ahora vamos a pasar. Pero primero vamos a hacer una recorrida acá por los puestitos. Y después creo que tenemos una erosilla también y el río Lujana. Así que se lo mostramos todo en este video. Y bueno, aquí lo que es costeando hasta la basílica de Luján. Tenemos puestos de artesanía y de ya todo que ver con lo que es la Virgen de Luján, ¿no es cierto? La verdad que hay cosas muy bonitas. Uno se quiere llevar todo. Bueno, ¿qué tenemos en realidad? Para recorrer tres museos por doscientos pesos cada uno. Muy bien. Bueno, y ahora vamos a hacer un recorrido por el museo histórico. Esto viene a ser como un calabozo. Estos vienen. Están muy buenos. En el piso todavía. En el piso original. Están muy buenos. los calabozos y acá están los detenidos ahí hay una una detenida las puertas de las puertas que eran en las puertas miren las rejas cartomidas por el tiempo interesante un reloj solar pero bueno hoy no hay sol en la frente tenemos tremenda campana la verdad que muy lindo encontramos una fuente en este patio allá atrás la basílica de luján que todavía nos falta ir acá tenemos una fuente con algunas moneditas gracias ¡Gracias! 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 Salimos del buceo histórico y ahora nos vamos al museo de transporte y criminal de la época! ¡Gracias! Bueno, y ahora vamos a recorrer el museo de transporte. Ya acá la entradita estoy viendo un carruaje, una carreta, que es una locura. ¡Miren lo que es esto! ¡La rueda! No sé si se alcanza, aprecia bien. ¡Buenas tardes! Miren lo que eran estos carruajes. Tenemos un hermoso caballito. Y aquí creo que está también Gato y Mancha, que es una hermosa historia que ya le vamos a contar. Miren lo que son estos carruajes, la verdad. Y acá tenemos un ferrocarril también. Cerrocarril a porteña, dicen. No hay mucha mucha luz. Esperemos que se pueda apreciar el video. Pero estos eran los primeros perrocarriles. Miren lo que es este vagón, parece un chiste. Bueno, esto es una carretilla del Vasco Larregui, que creo que hizo Comandante de Piedra Buena con Buenos Aires, con su carretilla. Miren, tenía tajoncito, todo. Un camino mundo también. Un andador. Miren, aquí guardaba todas sus cosas. O sea, loco, lo vimos siempre. Acá tenemos una aeronave. Miren lo que es esto. Estoy abajo del ala. Qué tremendo avión. Una bici que dio la vuelta al mundo. Hizo 108.430 kilómetros. Campeón mundial de ciclismo de Bélgica. Bueno, parece que locos huimos siempre. Miren, esta bicicleta argentina recorrió 85.000 kilómetros, 63 países de los cinco continentes. Miren, la base de el 90,000 kilómetros. Escuela Bartolomu. Sonido de Cami. Sonido de Cami. Escríbete al canal de Piedra. Sobre 5 suba. Miren, la base de los cursos. Yhe, con la base de los cursos. Hizo 8,000 kilómetros. Tuumbra más átas de la pinta. Hizo 9,000 kilómetros. Sonido de Cami. Miren, la base de los cursos. Ya recorrimos el buceo histórico, el del transporte y ahora vamos del automotor. Bueno, llegamos al museo del automóvil, miren con lo que nos encontramos acá, uno de estas para el Camino Mundo, mira, Analia, allá no hacemos nada, tiene todo allá, lástima que no se puede pasar, un colete, uno de estos, uno de estos sí, un 11-14 para recorrer todo con un 11-14, o este. Estamos viendo estas bicicletas, de qué pocas zonas, Analia, 1867, toma, hermoso, y este es el Papamovil, este es el famoso Papamovil, este es el famoso Papamovil, que viajó con Pablo Segundo, eh. Át Appuí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, aquí, llegando a la Basílica, ahora vamos a entrar, vamos a conocer la Basílica de Luján, y después vamos a seguir paseando, así que no se pierdan nada, ¿eh? Suscríbanse a nuestro canal para apoyarnos, miren nuestros videos, compartan, denle like, y seguimos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Y le vamos a pedir a la Virgen que nos acompañe en nuestro sueño, en nuestro viaje, en la salud. Bueno, y ahora sí, vamos a ir a la aerosilla de Luján. A ver... Estamos esperando la aerosilla. Ahí viene. ¡Gracias! 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 ¡A ustedes! Estamos pegando, pegando la vuelta. Porque si se amaca mucho, miren los pies. ¡Gracias! 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 Bueno, allá tenemos la Basílica de Luján. Y aquí vamos por la aerosilla. Miren abajo. Aquí Analia. Jajaja. Esta no me gusta. Jajaja. bueno acá acá estamos regresando en la aerosilla a la basílica de luján así que un paseo hermoso una tarde hermosa y seguimos y así con este paisaje con la basílica ahí en el fondo la aerosilla nos despedimos de luján ahora tenemos que hacer todo el trayecto de la vuelta tenemos que tomar dos trenes suste espero que le haya gustado el vídeo y seguimos cada la rama casi me sacan las zapatillas bueno y de esta manera damos por finalizado este hermoso vídeo suscribanse en ten en like y